¡Buena, buena, 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 cabrillo! Seguimos en Chile y vuelvo a la revista y vamos a comenzar rapidito. O sea, me quedo aquí. Aquí va 5GO, 5DC, ok. Vamos a ver qué tal nos va en el todo, es el borde de la animación, parte 3, ok. Jusei ahora enfrentaba al capitán a estudios del equipo de Unicornian Jean. Felicidades por esta larga duración, pero tu tiempo se ha acabado. Ha llegado el momento de que el equipo de Unicornian deje de bajar su cuerno para eliminarte a ti y a tu equipo 5DC una vez por todas. Ok, fue una corta lectura, pero bueno. Ayer, aquí va a elegir. Vamos con piedra y tardamos por siempre aquí, pero bueno. Segundo juego. Ah, primero jugar, bueno. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, me va a salir duelo cada vez. Me vamos a tomar una toma. La mano más o menos, lo más, pero bueno. Me puede servir. Los 800. O hubiera puesto en ese monro, sí, porque si después me lo mataba yo podía traerlo de vuelta, pero bueno. No, ahorita en el momento ya lo hicimos. Tin, 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 tin. Me vamos con unos vacanos. No puede ser, maldición. No, maldición. Dos cartas. Maldita sea, no puede ser. A ver, carajo. ¿Qué carajo vamos a hacer ahora? Esta parte, maldición. ¡Cortos! Maldita basura. A ver, a ver, a ver. Voy a tocar la tecnología. No, no, no. 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 O sea, sincronizar, mejor dicho. Muy buena, Maurations. Muy buena, excelente. Ya, entonces ahora vamos a atacar. Espera, espera. Vamos a ir a buscar a otro monstruo. No, 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 no. Mira. Vamos a atacar directamente al monstruo boca abajo. Pero que no tenga ningún efecto. Bueno, no tiene ningún efecto. Excelente. Ok. A ver. Activa la foto de la barca. Sí. Después, después, después. Después, después, después. Shit. Ok. Tuve que pasar un poquito. Bueno, aquí estamos de vuelta. Quienes que ganar otra carta. Sí. Ah, no, 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 no. Después, después. Ok. Ok. Lo puedo traer de vuelta. Sí, no importa. No importa, no importa, no importa. Menos mal que no se salga tan delante. O si no, hubiera perdido la oportunidad de crear un monstruo de fusión. O sea, de sincronía de vuelta. Pero bueno. Y ahora como no están en defensa. Vamos acá. Vamos allá. 2.800. Se van a ir directamente a tus puntos de vida. Shit. Por maldito. Ok. Mira, aquí tu monstruo. Tututututu. Colocamos a la carta boca abajo. Y ahora no puede atacarme. Bueno, si me atacan dos veces ahí, sí. Pero una vez no, no le va a gastar. Ok. Y ahora cuando yo soy un puto de vida, le quedan por un 900. Excelente, cabrón. Y termino nuestro turno. Ok. Vamos a hacer China ahora. No, 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 mi carta no. Maldición, maldita sea. Sacrifice. Ok, ok. No sabía que esa carta tenía ese efecto. Bueno. Una de cortón puede cambiar un monstruo de cuestión. Una de arena. No, 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 no. Defensa. Excelente. Estoy dentro de la alquilaje de este mismo monstruo. Adiós. Adiós. Maldito. Y ahora cuando mil regresamos a los puntos de vida, ¡Chin! Debo a la mente. Ok, termino nuestro turno. Y vamos con qué hacer. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. A ver mil. Ok, ok. Ok, ok. Vamos a ganar el duelo todavía. Excelente. A ver, ¿cuánto turno de abezas? Cuando un monstruo de abezas me voy a bajar. Te voy a bajar. Te voy a bajar. Bueno, ok. Ok, maldición. Lo voy a atacar con 100 puntos de vida solamente. Bueno, 1400 puntos. Para hacer los cálculos correctamente. Ahí está. 1200 puntos de vida. Y aquí se le entregamos. Ok, 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 ok. No, qué haces ahora. Modo de defensa. Excelente. Pero todavía no puedo ganar. No tengo los monstruos. No tengo suficiente monstruos para ganar. A ver, arreglamos. Sabía, por la mierda. Bueno, no importa. Bueno, coincido puntos a los puntos de vida. Excelente. Me quedan 1100 y bueno. Ok, 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 ok. Ok, tenemos todo esto aquí. Excelente. Y ganamos el duelo, cabros. Ganamos el duelo. Sí, 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 sí. Ya lo ganamos, ya lo ganamos. Excelente. Y adiós, maldito Jean. Excelente. Y bueno, cabros. ¿Pero le gustó? Jean. Mi equipo usó todo lo que teníamos para entrar en este domen. Pero te dejo que me agites. Yo no sé cómo lo hiciste, pero realmente me has sacado de onda. Esta no es la reluta del equipo, el unicornio, you say. Esta es mi derrota. No voy a dejar que tomes toda la culpa. Pero es cierto, perdí. Me puse inmenso y me desjude y tiré todos los besos de nosotros por la ventana. ¿De qué estás hablando? Fuiste increíble, Jean. Nunca has estado más orgulloso de ser tu compañero de equipo. Siempre eres muy frío y calculador, Jean. Pero esta vez fuiste apresionado. Fuiste genial. No pude imaginar a alguien de ir a doble con tu energía y habilidades y no sentir la misma manera, you say. Gracias, Freo. Le puedo estar dando las gracias a ti. Este todo lo mejor cambió la forma en que el equipo unicornio hace las cosas así para la mejora. Y bueno, cabrón, yo espero que os guste. Bueno, estamos viendo el siguiente. Chaito, cabrón.